Continúa la caravana de inmigrantes, van rumbo a Piedras Negras, o bien a Acuña, a la frontera, para poder cruzar hacia Estados Unidos. Hay niños, personas de todas las edades. Hablábamos hace algunos momentos con una mujer que dice que tiene dos meses de embarazo. Y sí, está consciente de los riesgos, pero ella quiere continuar en esta marcha para alcanzar su sueño americano. Señora, muy buenos días. Va junto con los migrantes. Así es. ¿Usted de dónde viene? De Honduras. ¿Y cómo se la ha hecho esta caravana? Difícil, pero no imposible. ¿Por qué es difícil, señora? ¿Cuáles son los riesgos que ustedes se han tenido que enfrentar? Durmiendo en el desierto, en la intemperie. Hemos sufrido alguna discriminación entre algunos ciudadanos mexicanos. Hemos pasado hambre, sed. ¿Con quién viene usted en esa caravana, señora? Con una prima y un sobrino. ¿Por qué quiere llegar usted a Estados Unidos? Bueno, porque ni en México se puede vivir por la inseguridad, ni en mi país tampoco. ¿Usted de dónde viene? De Honduras. ¿Por eso quiere llegar a Estados Unidos? Así es. Para tener una tranquilidad, una paz. Así es. ¿Cuál es su nombre, señora? Soy Griselda. Griselda. Gracias, señora. Ok. Ahí vienen los migrantes, la caravana. Vemos niños. Buenos días, señora. ¿Cuántos niños lleva usted? Dos niños. Uno de cinco y uno de tres. ¡Cierre en la calle! ¿Cómo se le ha hecho este transcurso de la caravana, señora? Desde el segundo pueblo, se los ha facilitado bastante, porque el alcalde de donde nos ayudó, porque el alcalde, igual que el alcalde, digo que es alcalde el de aquí, ¿verdad? El alcalde de Monclova. Sí. ¿Qué tipo de apoyo les brindaron ahí en la carpa, donde los tenían? Ah, nos regalaron comida, roja, agua, y nos pidieron transporte. Igual ahorita no se va a apoyar con el transporte, pero con un pequeño problema, pues. ¿Qué problema hubo ahí? Un muchacho ahí se puso a pelear con, se puso a golpear a otro muchacho que, al final de cuentas, no tenía ni la culpa. ¿De los migrantes? Sí. ¿Y por qué fue este problema? Solo porque el muchacho quería su mochila y el otro lo tenía. Y entonces, a los muchachos me apretaron la cara. ¿Y por eso los tuvieron que bajar aquí? Sí. Pero nos afectaron bastante, porque, al final de cuentas, apretan los niños. Si estoy solo, hacen que los niños se deshidraten y que, pues, que se desmayen, ¿verdad? ¿Usted viene sola en esta caravana? Sí, vengo sola. ¿De qué país viene? Yo soy de Guatemala. ¿Y por qué salió de Guatemala rumbo a Estados Unidos, señora? Me mataron a mi esposo y me mataron para matar a ellos. Ok, señora. ¿Qué edad tienen sus niños? Mi nena tiene cinco y mi nena tiene tres. ¿Le pide a Dios que los cuide y que los bendiga para llegar a su destino a Estados Unidos? Sí. ¿Y qué piensa al llegar al río Monclova? Al río Bravo, perdón. Pues, entregarme la migración, porque, al final de cuentas, llevo probas que me avalan para poder ir a cine político. ¿Cine político? ¿Es lo que usted va a buscar? Es lo que sí me gusta. Ya hubo algunos migrantes que lograron llegar y ya les dieron este permiso. ¿Usted quiere también ser uno de ellos? Sí, también. ¿Que también venían con ustedes en la caravana? Sí, 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 sí. Ok, gracias, señora. ¿Cuál es su nombre, perdón? Yuri. Gracias. Mucha suerte. Ahí vienen los migrantes. No cumplieron con su palabra. Vienen molestos porque, al parecer, hubo una pelea entre dos migrantes y por eso los bajaron de los camiones. La pelea fue debido a que un migrante le quería quitar una mochila al otro migrante. Pues esto desató la violencia. Y ahora, pues, van molestos porque les habían dicho que los iban a llevar un poquito más allá. Van cansados. Van niños. Dentro de esta caravana de migrantes. Estamos ya, justamente, por casi llegando ya a la universidad, UTRCC, ya casi llegando en este tramo. En esta caravana hay niños. Hay personas de todas las edades. Más atrás vienen más migrantes. Quienes buscan llegar a la frontera de Piedra Negra, Suacuña, para cruzar el río Bravo y llegar a Estados Unidos. Algunos de los migrantes estaban comentando que lo que ellos buscan es llegar a Estados Unidos, es entregarse a la migración y pedir el asilo político, que es lo que han hecho ya algunos migrantes. Buenos días, señora. Buenos días. ¿Usted cómo se siente ya en esta caravana que ya va casi llegando? Casi llegando. Nos falta un montón. Muy cansada, mi amor. ¿Cómo se le ha hecho a esta caravana? Inmenza. ¿De qué país vienen ustedes? Colombia. ¿Y con quién viene usted? Dile que sea la excusa del bolso inmigrante. Nos bajaron de los buses porque un inmigrante se robó un bolso. ¿Un inmigrante no puede pagar? ¿Para qué se va a robar un bolso? Si más bien uno anda buscando, ¿qué dejar? ¿Dónde fue eso? Supuestamente allá donde estamos en el campamento. ¿Por eso los...? Y que por eso nos bajaron. ¿Por un inmigrante no puede pagar? No pueden pagar los niños, mira, a ver. Con este sol. ¿Qué pedirle a Dios que no se vayan a desmayar a los niños? Un huevo golpe, señora. Una excusa para bajarnos. Una excusa. ¿Por qué, señor? Para bajarnos. ¿Y qué fue lo que les dijeron, oiga? Yo me dije que el inmigrante, un inmigrante había cogido un mal así, no se sabe. ¿No me entiendes? Pero por un inmigrante no pueden pagar los niños. ¿Entiendes? Por una persona. Por una persona. Tienen que ir a solo la persona que hizo el hecho. No pueden pagar todo. ¿Y por eso los tuvieron que bajar debido a los golpes? Supuestamente, esa es la excusa. Porque no, no, estaban buscando un motivo. ¿Ustedes vieron que se hizo esta pelea? Yo no la miré, pero otros sí miraron. ¿Qué pasó eso? El hecho. ¿Ustedes dónde vienen? Allá, vamos. Ya, ya, ya. Otros venimos de acá, 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 atrás. Bueno, continúan los inmigrantes su paso, ¿verdad? Rumbo a Piedras Negras. Van muy cansados los migrantes, van niños. Mencionaban que los habían bajado de los camiones debido a la pelea que se suscitó entre dos migrantes por el supuesto robo de una mochila, de una bolsa. Ahí van las personas. Se está haciendo un tráfico sobre la carretera derivado a la caravana de migrantes. Aquí usted va caminando un ratito con nosotros, aquí después se monta. ¿Cansada, señora, de la caravana? Estoy un poquito cansada. ¿De dónde viene usted? De Honduras. ¿Cuántos niños trae con usted? Dos. ¿Y usted en la caravana viene solo con sus hijos o con su esposo? Con su esposo. ¿Y por qué salieron de su país en busca de un hijo al futuro, señora? Pues la delincuencia uno los deja vivir tranquilos. ¿Quieren vivir tranquilos con sus hijos? Así es. ¿Usted qué piensa al llegar al río Bravo? Pues no sé qué esperar, no sé. Nunca he viajado por primera vez. Muchas personas han logrado cruzar, señora, y llegar a Estados Unidos y pidieron asilo político y algunos ya se los otorgaron. ¿Ustedes también piensan hacer lo mismo? Bueno, vamos a buscar la mejor opción y esperemos que los vaya bien. Gracias, señora. Mucha suerte. Gracias. ¿Cómo te sientes, mijo, tú, de venir en esta caravana? Me siento bien. ¿Cómo se te ha hecho? ¿Cómo se te ha hecho la caravana, venir caminando país tras país, cruzando, enfrentarte a riesgos? No, no se me hace nada mal. ¿Se te ha hecho divertido? Sí. ¿Sí? ¿Y tú qué piensas cuando cruzaste la selva de allá de Panamá, que estaban comentando hace algunos momentos? Pensé que algún tigre los comería. ¿Te dio miedo? Sí. ¿Eh? ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Jefferson Donalí. ¿Jefferson qué? Jefferson Donalí. ¿Y qué edad tienes? ¿Ah? ¿Y qué edad tienes? Ocho. Ocho años. ¿Y por qué quieres llegar a Estados Unidos? Un mejor futuro. Gracias, mi hijo. Un mejor futuro es lo que buscan todos los migrantes. Niños, personas adultas, mujeres. Hay mujeres que vienen solas, acompañadas de sus bebés, de sus niños. Hay muchísimas historias en esta caravana de migrantes. Unos vienen de Venezuela, otros de Cuba, de Uruguay, Venezuela. Aquí vemos donde unos migrantes ya decidieron descansar un momento. Continúa, todavía faltan de acercarse más migrantes. Allá a lo lejos vemos cómo vienen más migrantes terminando sobre la carretera. Si usted viene conduciendo por la carretera 57, maneje con cuidado, tome sus precauciones, debido a que mantiene la caravana de migrantes. Estudiantes, ellos van por la orilla, ellos van tomando sus precauciones, pero usted como quiera, tome, tenga, tenga cuidado. Vemos donde ya se está haciendo aquí todo el, todo el tráfico. Algunas personas preguntan por qué no les pueden dar raya a los migrantes, algunas camionetas, trailers. Es debido a que el Instituto Nacional de Migración no les permite que los lleven, de lo contrario son sancionados con alguna multa. Es por eso que, pues algunos monclovenses, alguna ciudadanía que va en sus vehículos. No se los puede llevar. Allá vemos donde unos migrantes ya decidieron pararse, para descansar. Vamos a tratar de acercarnos con ellos para platicar. Muy niños en esta caravana. No, no, no. Vamos a ver qué fue lo que pasó, por qué fue que se detuvieron los migrantes. Al parecer los migrantes quieren tomar la carretera. No, no, no. No tenemos por qué trancar una carretera cuando lo que hemos recibido ayuda. ¿Y hay quienes quieren hacerlo? Sí, porque es que piensan que es que la gente que está aquí puesta para que le hagan lo que ellos digan. Entonces, uno salió a Monterrey a caminar, tiene que caminar. Si nos dan dando la ayuda, la recibimos de buena manera. Pero la idea es, si salimos caminando, vamos a avanzar caminando, pero de buena manera no está realizando el paso. Para que las demás personas también puedan avanzar. Porque no somos una carga para el gobierno, más bien tenemos que tratar de hacer las cosas bien. Pero la gente hay unas que no pueden comprender eso. ¿Cuántas personas son las que quieren tomar la carretera para evitar? Sí, pero hay muchas personas que van adelante, entonces nosotros vamos a tratar de organizarnos. De organizarnos para poder caminar de buena manera, para que los carros puedan pasar. Y el que nos quiera ayudar, chévere. Y el que no, pues está bien, porque ya hemos recibido muchas ayudas, pero igual la idea es caminar organizados, porque salimos a caminar, porque no había otra manera y no podemos exigir otra cosa. Estamos caminando, no están dando caminar. Gracias. Esta noticia, si la va a difundir, que se difunda. Claro. Aquí el 70% queremos caminar, pero hay un grupo que va, no sé si va drogado, bajo alcohol, bajo no sé qué cosa. Van diciendo que no, a la pasada, nosotros queremos pasar, vamos a organizarlo. Hasta lo estamos quedando porque nosotros sí queremos caminar. Pero ellos van molestando el tráfico, no todos, no toda la caravana. Son un grupito que va molestando la integridad de todos. Pero nosotros queremos pasar, no queremos pasar el tráfico. Es más, yo puedo caminar por la tierra aquí. No me puedo trapar ni al asfalto. Puedo caminar en la tierra, porque yo lo que quiero es caminar. No quiero molestar, no quiero bañar el país. Simplemente quiero pasar. Y yo entiendo a los mexicanos que se enojen con nosotros, pero pagamos justo por pecadores. No tenemos por qué pagar por pecadores. ¿Cuántas personas son las que quieren tomar la carretera para evitar el paso? No, hombre, un grupito pequeño, un grupito de 20, 30, tal vez. Señores, miren, miren, nosotros de verdad, la autoridad nos ha ayudado. Vean, los alcaldes, los cuatro alcaldes de estos municipios que hemos pasado nos han ayudado. Nosotros no queremos trancar la carretera. Es un grupito pequeño que está trancando la carretera. Un grupo desadaptado. ¿Entiendes? Y nosotros no queremos trancar la carretera. El que se quiera organizar, se queda aquí. ¿Me entiendes? Eso es lo que queremos nosotros. Está tranquilo. ¿Me entiendes? Ir en paz. ¿Y por qué quieren tomar la carretera? Un grupo desadaptado que quiera tomar la carretera. ¿Pero lo quieren hacer para pedir que los lleven otra vez? No, lo quieren hacer como para buscar problemas y no queremos eso. Y para que nos lleven otra vez. Nosotros mismos es una caravana pacífica y eso es lo que queremos. Ellos estaban exigiendo que los lleven, pero ya con que nos trajeran hasta aquí, con todos los que nos han apoyado, ya estamos mucho más que agradecidos con ellos. Ya lo demás es que nos queda, seguimos caminando nuestra ruta tranquilos, pacíficamente. Y a los que están en su plan de desatación, que se los lleven presos, los deporten. No queremos aquí gente con vándalos. ¿Son muy pocas las personas que quieren hacer? Son pocos, son pocos. Son unos 30 o 40 personas que están en ese plan. ¿Y qué les podría afectar a ustedes? Nos está afectando ya. Ya nos dañó la imagen. Ya le dañó la imagen incluso al alcalde que nos gastó su apoyo. No le dan esa fuerza, pero sí. Coño, espero que apoyaste, le van a decir no. Estas personas que quieren hacer esto, son las que se vieron involucradas en el pleito que hubo, que supuestamente se había robado una bolsa, una mochila. Creo que sí, andan en ese lote. Pero no deben igualmente. Esas personas que se las lleven presos también, los deporten. Ok. Y los demás que los creamos pacíficamente, que nos deben avanzar. Por favor, gracias. Bueno, ahí están un grupo de migrantes, son los que quieren tomar la carretera para que se les vuelva a dar, se les pueda dar un ray para que los acerquen un poquito más a su destino. Lo cual, como les comentaba hace algunos instantes, unidades como camionetas, trailer, no los pueden llevar debido a que se pueden, pueden ser sancionados por parte del Instituto Nacional de Migración. Es por eso que no se les puede llevar. Mencionaban que son alrededor de entre 30 y 40 migrantes los que quieren tomar la carretera y los que también son los mismos 30, 40 involucrados en el supuesto robo de una mochila y eso ocasionó que los bajaran antes del lugar donde ya se les había dicho. ¿Van a continuar su camino, señora? No sabemos, porque los niños tienen los pies rotos y no sabemos si vamos a continuar. Y no dormimos nada, dormimos como tres horas nada más. La rodilla es lastimada, ella tiene los pies, los pies también, mi hija también. Tengo un carnet bien. Le pusieron una cura en el dedo a mi hija. Tiene el pie lesionado. Tiene el pie lesionado. ¿Ustedes vienen solas? Somos familia. ¿Toda una familia viene? De ocho. Hola. ¿Y tú cómo te sientes, mi hija, en este caravana, chiquita? Bien. ¿Bien? ¿Cómo se te ha hecho? ¿Cuántos niños vienen con ustedes, señora? Cuatro. ¿Cuatro niños? ¿De qué edades? Ocho, cinco, trece y trece. ¿Y por qué salir de su país? Pues, porque no hay oportunidades. ¿Cuánto tiempo tienen esa caravana? Desde el sábado. ¿Y a qué es lo que ustedes se han tenido que enfrentar? Bueno, o sea, no hay derechos humanos, no les importa a los niños. O sea, nos engañaron. Nos engañaron, nos dijeron que nos iban a llevar a diez kilómetros. Y nos dijeron, nos dijeron, ni siquiera cinco minutos, nos dijeron allá con los niños, seis que tienen el corazón y seis que están... Todos tenemos papeles, estamos legales, tenemos tarjetas. Seis personas de la caravana que están echando bromas. Háganlo preso, sáquenlo y se lo llevan. Pero nosotros aquí somos pura familia, pura familia. Y digo, concha, les damos con niños, damos con bebés. No es justo que hagan esto. Para eso no nos digan nada. Nosotros ya hemos mentalizado de que tenemos que caminar. No nos trajimos tanta comida ni agua. Mientras dejamos, dejamos comida, dejamos agua. Porque eso también te lo iban a dejar allá. ¿De qué país vienen ustedes? Venezolanos. La mayoría de los de la caravana somos venezolanos. Hay migrantes que ya lograron cruzar. Y mencionaban que ya les dieron los papeles por humanidad. Y sí, así lo... Porque nosotros por eso queremos ir, porque nosotros tenemos... ¿También quieren eso? Claro. También. Y no nos ayudan, nosotros sacamos tarjetas. Tenemos dos meses en México porque se tardaron en entregarles las tarjetas a los niños. A mis hermanos, porque mi mamá murió y ya no tienen que pasar nadie, solo a mí y a mi tía. Y tenemos dos meses aquí y no nos dejan igual. Fue perder el tiempo sacando la tarjeta porque no nos dejan pasar, no nos compran pasajes. Nosotros no estamos exigiendo que nos lleven grado. Nosotros podemos pagar nuestros pasajes, pero no nos lo lleven. No se los han brindado. Y los niños vienen cansados también ya. Claro, él viene cansado, le molen los pies. ¿Y qué le dicen los niños por esta caminata, por la caravana? Están cansados, que cuando vamos a llegar, que ya no quieren seguir caminando. Que si ellos hubiesen sabido que ahora sí, no se quedaban en su país. ¿Y tú qué piensas, mijo, de esa caravana? ¿Cómo se te ha hecho? ¿Cuál es su nombre, perdón? Michelle Flores. Michelle Flores, gracias. Se preparan los migrantes para continuar su paso. Eso es lo que quiero. Que la gente trate de agarrar la vía, su canal tranquilo, un solo canal y un canal abierto. ¿Están bloqueando la carretera? Sí, porque están bloqueando la carretera. Y mientras se bloquea la carretera, son millones que se pierden. Porque son, mami, comercio. Eso es un comercio. Y la gandona, los trailers que pasan, llevan medicina, llevan insumos a otros municipios, a otros estados. Y nosotros no podemos estar bloqueando la carretera porque estamos bloqueando la necesidad de la gente mexicana. No podemos estar, no estamos dispensos por aquí, no podemos hacerlo mal. ¿Y por qué crees que están actuando así los que van adelante? ¿Seguro? Hay manganazas. Familias completas hay dentro de esta caravana que se dirigen en busca del sueño mexicano. Sí, tú eres periodista. Si en algún momento llegases a acercarte allá y ves personas que se quieren unir a la caravana, de los buenos somos más, de los que andamos bien organizaditos, por favor los envías para acá. Diles que ya estamos atrás. Ok. Ok. Gracias. Y hay que realmente entender que siempre en cualquier parte del mundo hay gente desatada, gente buena, que eso es normal en el mundo entero. No hay que, como quien dice, generalizar la nacionalidad. ¿Me entienden? Entonces, cualquier cosa, si usted ve que hay personas que están angustiadas porque están allá, díganle, mira, allá hay una caravana atrás que vienen organizaditos. Váyanse, regresense mejor. ¿Y los que querían tomar la carretera, se fueron? Sí, van adelante, por eso nosotros no aguantamos. ¿Van a esperar a que se adelanten para que ellos...? Porque si se les prende un problema a ellos, ellos se van a devolver para atrás y aquí lo vamos a estar esperando nosotros. Ok. Gracias. Gracias. Bueno, ustedes ya escucharon, los inmigrantes esperan a que el grupo de inmigrantes que busca detener su paso pueda avanzar y después ellos van a continuar esta caravana. Para más información, manténgase informada a través de los noticieros Zócalo Monclova con Juan Ramón Garza y Silvia Mancha a las 2 de la tarde y a las 6 de la tarde con Yesina Caballero y Alejandro Valero a través de nuestra página de Zócalo Monclova y a través de la 90.5. Gracias.